hola hola y bienvenido una vez más a este canal gracias por darle play a este vídeo muchísimas gracias a todos los que siempre se dan cita y sí que le debo una disculpa así que discúlpenme que no les había podido subir videíto o contenido en este canal o en esta plataforma porque está ocupada gente he estado trabajando con mi esposo y pues se me hace un poco imposible verdad pues llegar del trabajo para el papá para ponerme a trabajar de limpieza editarlas un poquito bien duro de verdad que ha sido fuertecita esta semana pero bueno todo es para bien y es para ayudar a mi esposo vela así que bueno pero aquí estamos que es lo que importa y bueno voy a estar comenzando verdad pues por la sala esto es una limpieza que voy a estar haciendo pues digamos que es rápido como de costumbre que yo siempre estoy viendo rapidita pero no le puedo mostrarle el baño no me gustan los cuartos pues de verdad porque lo que me quiero enfocar más en la sala en la cocina porque voy a hacer unos camisitos hay bien pequeños y pues se lo quería compartir ya que pues no les había haberla subido es pues videíto en estos días y comencé pues por la sala ahí estoy vela sacudiendo un poquito lo que es el sofá voy a retirar la alfombra para ver a limpiar debajo de la alfombra yo no acostumbro a lavar la alfombra todo el tiempo y más que han estado días lluviosos ya no sé si para su país ha estado así de fuerte verdad pero bueno para acá para nosotros es aquí en la isla de puerto rico eso ha sido increíble y bueno pues lo que voy a hacer es que la voy a limpiar y después le voy a pasar el pack el don el mapa perdón así que eso lo que voy a hacer y después pues pues la voy a seguir haciendo más cositas ajedredores y bueno ya por aquí estoy pasando también el baño a lo que es la cocinita yo sé que para muchas quizás se quedarán como preocupada porque no pasa la escoba pero si yo paso la escoba de vez en cuando no todo el tiempo yo trato trabajo y trato de hacer lo máximo con la aspiradora hasta el momento me ha resultado bastante bien ella tiene una pesecita que se retira y pueda puede caer en muchos lugares vela yo lo pues que puede estar en las esquinitas pero si hay cosas que si necesito la escoba pues si lo uso en su país ha estado lloviendo tanto como aquí en puerto rico o yo no sé verdad cuántas me ven de otros lados de la isla si ha estado lloviznando como ha estado lloviznando para el área oeste que esto ha sido una cosa increíble gente les digo que el sábado pasado yo quería ir para la iglesia porque el miércoles pasado no había podido ir este pues por esto de lo del trabajo ven aquí ven allá baja sube estaba súper cansada así que dije el sábado quiero ir para la iglesia y cuando ya yo me iba a ir bajo un aguacero porque pues yo quería ir igual que me dijo ya no te tires así gracias a dios gente porque hubieron muchos del list de tierra se nos cayó una parte de la del terreno de tierra en la parte de atrás de aquí se nos deslizó muchísima casita para toda la carretera este también en los puentecitos que tenemos aquí cercano estaban llenos de palos de bambuses o sea que estaba estámonos trancados y pensamos pensábamos que otro puentecito más que hay pequeñito que solamente pasa un carro pensábamos que se lo había llevado el agua pero no era que estaba completamente pues tapado o sea no podía pasar el carro porque el agua pasaba por ahí o sea que imagínense una no así uno no se puede tirar verdad y fue algo bueno es que les cuento que esto fue una cosa increíble todos estos días llovido ayer llovió antes llovió o sea yo estoy hablando que ya llevamos como una semana exactamente de una a dos de la tarde que ya ha comenzado el aguacero y eso es para como eso de las 3 a las 4 de la tarde y con trueno que para las personas que no les gusta eso del trueno como a mí son unos truenos increíbles así que ha sido difícil lavar ropa este si ha sido bien difícil es un poquito verdad pues no se ha podido bregar con la grama pues porque pues martín trabaja durante el día entonces la grama pues en la mayormente enlace en las tardes así que la grama está bien alta no hemos podido lavar los carros pues porque pues para qué si es que entramos en bache así que si ha sido un poquito como que un poquito frustrado es bueno que llueva pero a la misma vez pues mucho 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 pues también es malo así nada por eso no había subido vídeo por nada aquí estamos gracias al señor les agradezco su paciencia les agradezco que aunque me tarde ustedes están ahí dando su apoyo no se olviden de compartirlo de darle like y de comentar que me encanta un montón y yo sé que hay muchas personitas que no pueden compartirlo pues porque este pues que youtube le permite verla para poder compartir los vídeos aquí en la plataforma de youtube pero los puede compartir en otras otras redes sociales así que nada o compártelo por el whatsapp algún alguna parte donde otros se puedan beneficiar y podamos la este pues que muchos más así puedan yo pueda entrar a las casitas de cada uno de ustedes entre tener un ratito me agradezco a todos los que se han suscrito que de verdad que no sé en estos últimos días creo que como más de 40 y pico de personas así que en estos últimos días digo una semana así que no está mal así muchísimas gracias muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias muy feliz y no es el número les voy a decir no es el numerito de suscripción lo más que me para mí me agradaría es que lo vean porque de qué vale yo tener un número de suscripción alto pero que no vean los vídeos o sea que como que yo digo a pues para eso pues que no se suscriban verdad que sí y pues puedan verlo porque para eso lo hago para eso lo comparto se edita se busca toda la forma todas las maneras buscamos tiempo para editar las que editamos sabemos vela que a veces no es una cosa fácil pero si se puede cuando le tenemos esa gana ese amor lo podemos hacer así que nada vamos a mostrarle cómo está la casa ya va es un poco la intensidad del revolú lo bajé un poco pero todavía queda el guito así que nada vamos a lo que se pueda lo que no pues mañana vela anoche tenía un trastero y lo freguen sí porque yo no podía o sea yo quería dejarlo para hoy pero no no podía era algo que las que me conocen saben que yo no puedo no puedo no puedo no puedo así que cuando me levanté a las 6 de la mañana pues empecé a guardar todos los trastes esto fue lo que se quedó después así que eso yo lo hago ya mismo y todas esas cositas que las tengo que ir organizando martín también me había botado la basura noche entonces qué pasa por aquí tengo cositas pero es porque pues a lavado y se tardan en secarse estos son ropa de trabajo que están cerca la toalla de la cabeza que me lavé la cabeza ayer y la dejé aquí y este pantalón que martín se cambió ahorita ya mi cuarto está ready limpiecito en el muestro ya el cuarto está ready ok aquí tengo pensado hacer un cambiecito aquí pero más ahorita primero voy a limpiar todo y después voy a hacer ese cambiecito esta mesita la voy a estar moviendo y voy a poner otra me toca pues están pues ya está el balde preparado el cuarto del nene que lo tengo que arreglar y más bien porque ya también está limpio sino que tengo que ser unos vas a acomodarlo yo no sé a cuántas le pasan como a mí que yo empiezo una cosa paro aquí hago otra y vuelvo otra vez y termino y cuando vengo a ver ya dejo aquello a mitad y vuelvo otra vez y así en fin y yo trato de decir o voy a limpiar el cuarto completo y no salgo del cuarto hasta que no termine pero siempre tengo que ir a buscar algo y cuando busco esa cosa me entretengo y hago otra cosa y después voy cuando más recuerdo y vuelvo cuántas le pasan yo soy una vamos a limpiar yo sé que hay muchas personas verdad que hacen la limpieza primero fregan y esas cositas así pero en este caso pues yo sentí que el piso estaba como que muy granosito en la que tenía como que muchas cositas en el piso y pues preferí mejor pasarle el vacuum y después pues vela pues esté limpia las otras cosas siempre me verán descalza pero es que yo amo estar descalza en mi casa de verdad que a mí no me gusta estar en chancla ni en tenis en nada yo necesito yo realmente yo necesito sentir que el piso esté limpio porque esa es la manera en que yo me siento cómoda a ver si yo siento cositas en mi piel ya yo tengo que pasarle la escoba o el mapa o la va el vacuum y bueno por eso siempre me ven descalza porque yo amo estar en mi casa descalza allá de las escaleras para afuera lamentablemente tengo que ponerme chancla pero pero en la loza tengo que estar descalza por completo y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues ahora lo que hago es la mapeadita, que ya lo que me faltaba es mapear y cambiar las mesitas que les había dicho. Pero quiero primero pues mapear para luego pasarlas porque pues quiero dejar todito el piso limpio primero. Y no sé cuánto hacen como yo, pero el mapo, el que yo estoy usando, que es la marca CEDO o algo así, trae sus mapo, pero a mí no me gusta mucho ese mapo. A mí me encanta este que yo... Ustedes siempre me ven mapeando porque es que es como de mi microfibra y pues para mí como que no sé, limpia bien, seca bien. Así que pues yo, ¿verdad? Pues como me sienta cómoda lo hago. Terminé de mapear toda la casa. Voy, ya mapeé ahí, ya vieron. Voy a sacarle este, voy a poner este, voy a pasarle un pañito ahora. Este, este va aquí abajo. Entonces este lo voy a colocar por acá. Esa es la idea que tengo. Vamos a ver cómo se ve. Ok, no, nunca lo había puesto ahí. Voy a tratar, voy a ver si me acostumbro, ¿verdad? Porque pues nunca lo había puesto ahí. Déjame ver si lo dejo de esa forma o lo pongo, este, ¿verdad? Hacia arriba. Vamos a ver. Porque pues como les digo, nunca lo había puesto ahí. Pero para no atrasarme acá en la sala voy a ir poniéndole alfombra y acomodando. Porque si no, como que, lo que les dije, empiezo una cosa. Bueno, eso es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, quiero salir de la sala ya que es lo que tengo aquí ahora, todo este reguero. ¿Ves? Lo tengo todo trepado eso. Quiero acomodarlo para entonces trabajar con la mesita. Así que eso es lo que voy a estar haciendo para no estar, porque me siento como que quiero terminar, pero no termino. Y que jato que quiero terminar, veo algo más. Voy a hacer eso. Bueno, ya terminé. Esto yo lo había tenido hace tiempo. Este era el mueblecito que yo había puesto, ¿verdad? Aquí cuando yo lo compré, pero hacía jato que yo no lo ponía. Así que nada, lo volví a poner para atrás otra vez. Ahí va una plantita que la tengo ahí afuera, pero va ahí. Ya está todo limpiecito. El abanico no me gusta mucho ahí, pero bueno, es que hace mucha calor, hace demasiado. Y bueno, para acá, la otra mesita, que pues me gustó. No la pongo en mi cuarto, porque mi cuarto ya está muy lleno. Siento que mi cuarto ya tiene muchas cosas. Así que pues, nada, lo puse ahí. Vamos a ver cuánto me acostumbro ahí. No se ve mal. Tampoco no es que sea un espacio que lo cierre demasiado, pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver cómo los de aquí pueden trabajar con eso, ¿verdad? Ahora sí, amigos, gracias por acompañarme a otro videíto más. Muy agradecida a mi familia y yo por el apoyo que ustedes nos dan a nosotros. Así que no se olviden de dejar su like, comentar y nos vemos en el próximo videíto. Dios me los bendiga.